Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Hoy navegaremos por el mundo de las criptomonedas. Para ello nos acompañará Juan José Benítez Rindman. Luego la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Credi Agil. Credi Solución a tu alcance. CARSA. Ibiza. CERFIN. Creciendo Juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. ElectroBam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa con nuestro invitado Juan José Benítez Rindman. Gracias por estar con nosotros. Hola Estefan, gracias por la invitación. Juan José, podemos decir hoy en día que a nivel internacional las criptomonedas son el fenómeno del momento. Y por qué no decir estamos iniciando en Paraguay algo que ya hace años se inició a nivel internacional. Y podemos hablar que es el fenómeno a nivel mundial. Sí, en realidad en Paraguay también ya es un fenómeno. Esto que vamos a hablar un poco hoy tiene 13 años, cumple el 3 de enero, va a cumplir 13 años. Ya no es algo, ya pasó de ser solamente el dinero de internet a realmente encontrar mucho más valor y muchas más aplicaciones realmente de lo que era al comienzo. Que le teníamos todos miedo pensando que era tipo esquemas piramidales, dinero de internet para comprar drogas y cosas así. Hoy realmente es algo ya que tiene muchísima utilidad, que muchas empresas están usando para transferir valor. Pero bueno, eso es algo que vamos a ir hablando un poco en el camino. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Cómo podemos definirlo de la forma más sencilla y simple posible para que los no expertos en esta materia comencemos a entenderla un poco mejor? Bueno, mira, primero que todo, la primera criptomoneda se llama Bitcoin. Bitcoin nace en 2008, se lanza en 2009, el 3 de enero como se estaba contando. Y le vamos a conocer como Bitcoin, criptomoneda, criptoactivo, activos digitales, activos virtuales. Tiene muchos nombres en realidad. Se le dice moneda para que podamos entender realmente de qué estamos hablando y básicamente son tokens. Tokens en español quiere decir ficha. Entonces, básicamente, imagínate que es un activo digital que sirve para intercambiar valor entre dos partes. Dos personas, dos empresas o básicamente entre dos puntos, ¿entendés? Entonces, básicamente Bitcoin es la primera moneda de Internet que, como te decía yo, nace en esa época a través de una persona que se llama Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto es una persona anónima, es un seudónimo en realidad. No sabemos si Satoshi es un hombre, una mujer, un grupo de personas, una organización, un gobierno. Tampoco la nacionalidad. ¿Eh? Tampoco sabemos la nacionalidad. No, 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 realmente no tenemos idea de quién es, ¿verdad? Pero básicamente lo que creó es algo totalmente disruptivo y básicamente lo que hizo fue un poco descentralizar lo que nosotros conocemos que es el mundo un poco financiero y de las actividades financieras, ¿verdad? Al comenzar tu exposición hablaste de que en principio cuando aparecieron las criptomonedas y el Bitcoin a nivel, digamos, mundial, si se le indicaba mucho en el, había ciertas dudas, estaba vinculado al tema de cuestiones, de un método de pago para cuestiones, digamos, extralegales. Entonces, como dijiste, el tema del lado dinero, lado activo, narcotráfico. ¿Cómo fue superando Bitcoin y el mundo de las criptomonedas este estigma que en principio lo tenía y hoy ya no lo tiene, verdad? Yo creo que básicamente al poder entender el valor que tiene realmente, no monetario, sino que el valor de la solución que brinda, la gente se empezó a dar cuenta de que realmente, sí, vos podés usar eso para poder intercambiar con algún dealer y poder comprar drogas, pero en la realidad con el guaraní y con el dólar también podés hacer lo mismo, ¿verdad? Pero yo pienso que después ya, eso se dio más o menos allá en 2011, más o menos, 2010, 2011, pero con tanta utilidad que tiene el Bitcoin hoy, en particular convengamos que hay más de 15 mil monedas, más de 15 mil tokens, ¿verdad? Yo creo que con la utilidad que va teniendo cada uno de los proyectos hace que realmente sea algo tan espectacular que la gente entiende ahora de cómo se puede ser súper disruptivo en un sistema, por ejemplo, tradicional, como el sistema financiero. Hay diferentes tokens y diferentes proyectos, cada proyecto, por ejemplo, tiene una funcionalidad, ¿entendés? No es solamente Bitcoin, Bitcoin es la más grande en capitalización de mercado, solamente hay 21 millones de monedas, 19 millones tienen dueños, solamente quedan 2 millones de monedas en un mercado libre de oferta y demanda y por eso es un poco también que el valor de un Bitcoin hoy es de 47 mil dólares aproximadamente. Acordémonos que comenzó con un valor de cero y como te contaba, a mayor usabilidad, esa tendencia va para arriba, ¿verdad? Por un tema simplemente de escasez y de algo que es limitado. Ahora, Bitcoin es un activo muy volátil, entonces realmente cuando uno hace alguna inversión con criptomonedas, tiene que entender que realmente tiene que estudiar sobre esto, no puede nomás imaginarse que se va a hacer rico de la noche a la mañana. Entonces, eso es un tema también que hay que ser muy claro y hablar de esto. Sí, quiero irme a ese tema en los próximos bloques. Juan José, comentame, la blockchain sería la tecnología en la cual es el soporte tecnológico de las criptomonedas. Esa es una pregunta y lo segundo, ¿cómo se registran las criptomonedas a nivel mundial? Bueno, la blockchain es el sistema del Bitcoin. Originalmente la blockchain no se llamaba blockchain, se llamaba simplemente Bitcoin. Bitcoin con B larga y mayúscula era el sistema y Bitcoin con B larga pero minúscula era la moneda. Esa era la forma como se identificaba en ese momento. De hecho, Satoshi, al desarrollar el paper y presentar el paper, en ningún momento se le llama blockchain. Pero hoy la conocemos porque es la cadena de bloques. Blockchain en español quiere decir cadena de bloques. Y básicamente lo que la blockchain es, es un sistema, es un registro público contable donde uno puede registrar y validar las transacciones que se van verificando en este sistema. Esto es inmutable y es distribuido. ¿Qué quiere decir? No está centralizado en un solo lugar, sino que realmente hay miles y te diría millones de computadoras que están trabajando, cada una, para utilizar la potencia de cómputo de estas máquinas, validar y registrar las transacciones entre A, B, C, D y E, F. O sea, X cantidad de transacciones en realidad son como más o menos entre mil y dos mil transacciones cada diez minutos, que son las que se van verificando. Y eso es dentro de un bloque. Ese bloque es resuelto por unas computadoras que te estaba contando, que se le llaman mineros. Habrán escuchado, se le llaman mineros. Entonces, y se le dice minero básicamente porque se hace una analogía con la minería tradicional, que es la de una persona, un humano, ¿verdad? Con un pico en una mina y que está quemando su energía y su esfuerzo. Y como premio obtiene una pepita de oro, plata, bronce, cobre, ¿verdad? Como esto también utiliza mucha energía, que también vamos a hablar después, ¿verdad? Estas computadoras consumen mucha energía, utilizan la potencia de cómputo y como premio a su esfuerzo reciben unas fracciones de Bitcoin. Ahora, lo que hacen estas computadoras son, la funcionalidad de esto es validar y registrar transacciones en la red, que es la red que se llama blockchain. Imagínate, es un registro inmutable, no se puede modificar. No se puede alterar. No se puede alterar. Una vez que pasas de un bloque al siguiente, ese bloque anterior ya queda totalmente definido para siempre y no se puede modificar. Cuando hablas de, perdón, José, cuando hablas de registro público contable, ¿tenés conocimiento? O sea, ¿una empresa puede asentar en su contabilidad X cantidad de Bitcoin que haya adquirido? ¿Tener ya experiencia de empresas, por qué no decir paraguayas o del exterior, que no hayan tenido ningún tipo de contingencia al momento de asentar en su contabilidad ese activo que es un Bitcoin? En el mundo, principalmente en Estados Unidos, donde fue lo que un poco más se desarrolló todo esto hace ya bastantes años, se determinó que al ser un activo digital, en muchos de los países, en la mayoría de los países, por no decirte en todos, solamente en El Salvador es moneda de curso legal, hace un mes y medio más o menos, pero en todos los países es un activo digital. Como activo digital y como activo particularmente hablando, vos deberías asentarlo en tu contabilidad. Ahora, ¿dónde lo asentarías? Lo asentarías como un bien de cambio, en el activo como bien de cambio, como si fuese una mercadería, como si fuese un commodity, ¿entendés? O un producto. O sea, mientras vos tengas, vos deberías hacer eso. De hecho, Paraguay tiene todas las leyes necesarias para que vos, de hecho tenemos leyes de activo e intangibles, ¿verdad? Sí. Entonces, vos deberías realmente asentar en tu contabilidad personal si es un activo de tu propiedad y en el de la empresa si es una persona jurídica la que tiene el valor de esto. Las computadoras se asientan también en el activo, pero se asientan simplemente como un activo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes cómo es la analogía, Estefan? Sí. Básicamente es en la ganadería, vos haces una compra de ganado, por ejemplo, y eso lo asentas en tu activo, pero la cría que tiene, por ejemplo, tu ganado va como bien de cambio y podés intercambiar, ¿verdad? Que básicamente es mercadería, ¿verdad? Esto es lo mismo, las computadoras van como un activo en el activo, pero lo que producen, que son bitcoins, que son generados, digamos, van como bien de cambio. Esa es la forma de cómo instrumentar esto. En Estados Unidos es muy común, la gente mete al balance y en Paraguay ya conozco empresas que también metieron a su balance, por ejemplo. Acá hay ya varios estudios jurídicos que dictaminaron de cómo debería ser la forma y no hay nada extraño, ¿entendés? En el sentido de que cuando vos compras un terreno, que es un activo, ¿qué haces? Tenés la compra de tu terreno a través de una escritura pública y tenés una factura que te emitió, por ejemplo, el vendedor, ¿verdad? Entonces vos directamente le das a tu contador, tu contador mete la contabilidad en el activo. Ahora, si hablamos de impuestos, vos deberías pagar impuestos también, por ejemplo, el día que vendas ese activo. Una mercadería que tengas en tu balance, vos no pagas nada. Puede estar apreciándose en valor, por ejemplo, pero vos no tenés ninguna, solamente cuando vendas y tengas una ganancia, pagarías el 10%. Esa es la forma como debería uno empezar a introducir a su contabilidad. A su registro contable. Sí. Juan José, ¿podemos hablar de algún dueño del Bitcoin a nivel mundial? ¿O Bitcoin no tiene un dueño? No, yo creo que Bitcoin somos todos los que de alguna manera interactuamos en lo que es este nuevo sistema monetario, ¿verdad? El mismo Satoshi, que no sabemos quién es, te dije que es una persona anónima, tiene un millón de Bitcoins, pero no sabemos quién es, ¿entendés? Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo hoy, tiene una inversión a través de su empresa que se llama Tesla de 1.5 billones de dólares que metieron en Bitcoin, por ejemplo, este año en febrero de 2021, ¿verdad? A parte de él, otras empresas también de él como SpaceX, él a título personal, Michael Saylor, que es el CEO de MicroStrategy, por ejemplo, es un gran impulsor de todo lo que es Bitcoin, ¿verdad? De hecho, hizo un webinar a comienzo, allá por febrero o marzo más o menos, y participaron 7.000 dueños de empresas, gerentes generales, gerentes financieros, y a partir de ahí, muchísimas empresas en Estados Unidos empezaron a meter Bitcoin a su contabilidad como una especie de resguardo de valor. ¿Por qué? Porque vivimos toda la pandemia, y la pandemia lo que hubo es los estímulos, y los estímulos básicamente fue impresión de más dinero, de más papel, y esta persona que se llama Michael Saylor sabía de que eso solamente iba a traer inflación, y la inflación, él estimaba una inflación de 20%, más o menos, estamos con un 7, nosotros estamos cerrando el país con un 7.1%, Estados Unidos estaba con un 6.9%, pero eso es lo que figura, ¿verdad? Probablemente él decía que iba a haber más o menos una inflación de 20%. Como resguardo de valor, él en el año 2020 compra, con la caja de su empresa, compra Bitcoin por 500 millones de dólares, hoy esa posición, después de otras compras también que hicieron, ronda los 7.000 millones de dólares, 7 billones de dólares más o menos. Ese ejemplo yo lo había escuchado, que lo había explicado en otros medios, me gustaría profundizar sobre ese punto y darte otro ejemplo, quiero un corte Juan José, está apasionando este tema, volvemos en breve y continuamos. Volvemos en breve con nuestro invitado. Continuamos con nuestro invitado, Juan José, si podés volver a mencionarnos el ejemplo, porque no sé si tienen relación, hoy en día en Paraguay si uno quiere invertir en algún CDA o en algún bono, o en la compra de alguna acción preferida de una sociedad X, CDA si tenés suerte, dependiendo del plazo y la entidad financiera, estás consiguiendo 5.5, 6% anual. Entonces el ejemplo que vos diste de esta persona, fue una persona que lo que hizo fue, digamos, digitalizó sus activos, entiendo yo, todo lo que tenía en caja, compró Bitcoin para evitar una especie de pérdida del valor adquisitivo de su moneda, ese es el ejemplo al que te referís, ¿verdad? Sí, así mismo. O sea, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de cada uno, digamos, ¿verdad? Y en este caso en particular era de su empresa. Él hizo un análisis y después le terminó convenciendo a toda su junta directiva de que la mejor opción que tenían como empresa era invertir en Bitcoin, porque iba a ser una estrategia de resguardo de valor, ¿entendés? Entonces, vos decís, yo podría comprar otra empresa, yo podría meterme al mundo inmobiliario, que yo podría hacer, por ejemplo, más adquisiciones y cosas así, pero el tipo terminó diciendo, lo más interesante que me parece a mí es un activo que es deflacionario, porque solamente van a haber 21 millones de monedas, esto está programado desde el comienzo, entonces te estás metiendo un activo deflacionario, no algo inflacionario, que es lo que estamos acostumbrados todos nosotros con la misión de los bancos centrales, ¿verdad? Entonces, como esto es descentralizado, no hay nadie en el medio, no solamente, como te dije, es el sistema y las personas que utilizan esto, entonces eso es lo que hizo que sea tan interesante, y al meter a su contabilidad, MicroStrategy fue de 130 dólares más o menos el precio de la acción a 700 y pico del precio, porque tuvo una gran valoración de sus activos en el balance, ¿verdad? Entonces, básicamente ese ejemplo es el que despertó en muchas personas en Estados Unidos y en el mundo, y en particular también en Paraguay, a mí me sorprendió realmente porque no me imaginaba, pero como la gente que está metida en esto, investiga, averigua y cosas así, entonces como nos visitaron mucho a nosotros y preguntándonos todo esto, y terminamos haciendo operaciones con empresas, por ejemplo, acá en Paraguay, donde básicamente decían, en Paraguay va a pasar lo mismo, va a haber una inflación importante, ¿verdad? Y el dinero que tenemos va a ser una pérdida de lo que tenemos realmente, entonces, por ese riesgo, ¿no? Claro, ahí dijiste una palabra clara, la palabra riesgo es algo que está muy latente en el mundo de las criptomonedas, ¿vos crees que en algún momento existiría la posibilidad de previsionar o de prever cierto comportamiento de las criptomonedas a nivel mundial? No te estoy hablando con exactitud, pero yo hoy quiero invertir, yo hoy tengo 100 mil dólares, quiero invertir en un CEA, y como te decía, yo sé que me van a pagar entre 5 y tanto, y bueno, y sé que cerrando el año, dependiendo de una fórmula que maneja el Banco Central, por ahí, y viendo si sube la tasa de interés activo y el pasivo, ahí voy viendo si eventualmente podría o no subir la tasa que me pagarían las entidades financieras por un CEA. ¿Vos crees que alguna vez podría pasar eso, o esto siempre va a ser muy volátil, Juan José? Mira, a medida que el precio del Bitcoin sea tan grande, ¿verdad? La volatilidad va a ser mínima, va a ser menor, ¿entendés? Entonces, imagínate un activo que vale 100 mil dólares, por ejemplo, 200 mil dólares, cuando baje, por ejemplo, de 200 mil a 199, 200, bajo 800 dólares, ¿verdad? En 100 mil no te afecta tanto el porcentaje, es muy bajo, ¿entendés? Entonces, la volatilidad realmente cada vez va a ir disminuyendo. Entonces, en la realidad, al comienzo, cuando dábamos charlas y explicábamos sobre todo esto, ¿verdad? Uno decía, uno tiene que hacer su propia investigación, uno tiene que realmente investigar, meterse, entrar un poco, mucho a internet realmente, ¿verdad? Y decíamos todos, es muy irresponsable decir qué tenés que hacer, ¿verdad? Pero hoy es un poco irresponsable no meterte algo, ¿entendés? O sea, ¿por qué? Porque es muy poco lo que podrías llegar a invertir y realmente el beneficio podría ser bastante alto. Solamente por un tema de oferta y demanda y de un producto que te estoy contando de que es escaso y limitado y donde solamente hay 21 millones de monedas, o sea, es algo deflacionario. Tenemos que hablar de minería y cosas así probablemente un poco más tarde, pero vas a ir entendiendo de que cada vez la propia red que se llama blockchain da menos cantidad de Bitcoin cada cuatro años. O sea, el premio va bajando a la mitad cada cuatro años. Entonces te vas a ir dando cuenta de que es un activo que va bajando en la posibilidad de poder adquirirlo. Claro. En 2029 van a haber solamente 400 mil Bitcoins nomás disponibles ya. Entonces imagínate que... Mencionaste un número, ¿cuántas criptomonedas tenemos a nivel mundial? 15 mil tipos de proyectos diferentes que cada uno tiene un token. Bueno, mi pregunta es, a tu criterio, el incremento o la disminución con el tiempo de la volatilidad del Bitcoin va a terminar incidiendo también en la volatilidad de todas las otras monedas o Bitcoin es un partido, un escenario distinto a las demás. No, hay muchísima relación, hay mucha correlación. De hecho, Bitcoin, Ether son monedas fuertes, vamos a llamarle en el mundo de las criptomonedas. Y realmente cuando el Bitcoin o el Ether se mueven para arriba o para abajo, realmente le afectan a todas las demás monedas. Sí, le afectan a todas las demás monedas, ¿verdad? Entonces yo creo que cada vez hay más conocimiento. Yo creo que la gente que hace inversiones en cripto, en Bitcoin, por ejemplo en particular, tiene ya una idea y un conocimiento, no está esperando rendimientos, sino que está pensando de que realmente tiene un activo que se va a apreciar en el tiempo. Y el tiempo, un horizonte de inversión de esto son 5 o 10 años más o menos, ¿verdad? O deberías, cuando haces una compra de esta, no deberías estar pendiente realmente de las subas y las bajas, pero realmente cuando haces unos cuantos números y te das cuenta de que son muy pocos Bitcoin los que quedan, ¿verdad? Son 21 millones nada más. Nosotros somos 8 mil millones en el mundo. Los ricos del mundo son el 1%, o sea, 80 millones de personas y solamente hay 21 millones de Bitcoin. No hay un Bitcoin para todos los ricos del mundo, imagínate. Cuando hablaba, Juan José, en estos días con un cliente conocido mío, él me decía, estaba analizando el tema de invertir en Bitcoin, y me había convertido un poco en abogado del diablo y te voy a comentar lo que él decía. Cuando me hablaron de esto estaban 67 mil creo que llegó. 69, 400 más o menos. Cuando él hablaba estaban 67 más o menos. Y me dice, me tomé de mi tiempo y ahora está en 40 y algo, me dice. Y me dice, yo sé que esto es, esto sube, baja, yo estoy convencido. Y sé que no debo de preocuparme qué pasa en los próximos 2, 3 años. Pero como yo soy abogado, me dice, agregúame, por favor, si hay posibilidad que de 40 y algo mil se me baja 10 mil. Y que yo no esté preocupado y que en un año, o sea, yo le dije, o sea, mira, me voy a interiorizar y le comenté que te iba a invitar al programa. Y le dije que te iba a preguntar esto, ¿verdad? Eso no se puede prever, Juan José. Mira, el que entra a este mundo de las cripto tiene que entrar con un dinero que realmente no cuenta. Claro. ¿Entendés? Cuando vas a hacer una inversión de este tipo, vos tenés que decir, por ejemplo, ok, estoy dispuesto a no tocar en los próximos 5 a 10 años y no contar con eso. Si vos entras con esa mentalidad, sí. Ahora, si vos me vas a decir, por ejemplo, cometés el error de tomar un crédito para hacer esto, mal. Mal. Si tomás un dinero que vos estás contando que tenés que gastarlo dentro de un mes, seis meses, un año, mal. Te va a ir mal, ¿entendés? Claro. Ahora, tenés que tener la fuerza mental, ¿verdad? Y conocerte también a vos mismo en todas estas situaciones, ¿verdad? Psicológicamente hablando, de que cuando un mercado es volátil o un mercado baja. Porque esto se comporta como acciones de empresas. Las buenas noticias hacen que el precio suba, las malas noticias hacen que el precio baje. Una empresa que tiene un buen rendimiento el último trimestre, por ejemplo, tiende a subir en precio. Cuando van a lanzar un nuevo producto, por ejemplo, y hay mucha expectativa, por ejemplo, sube el precio. Y cuando hay noticias negativas, la acción de una empresa también baja, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo. Que un país, por ejemplo, tome como punto de partida y que diga, va a tener como curso legal de esta moneda, por ejemplo, es una buena noticia, ¿verdad? Y el mundo cripto se ve beneficiado con eso y aumenta. Cuando una persona como el hombre más rico del mundo, Elon Musk, invierte 1.5 billones de los 15 billones que tenía en caja, entonces es un endoso muy grande que te están dando. Porque estas personas no son personas que sean personas que no hagan realmente un estudio de esto. O sea, tienen demasiada gente, muchos asesores que realmente le ayudan. Y la persona que de repente no quiere investigar es como que se siente más cómoda diciendo, ok, me animo a hacer una pequeña inversión. Pero volviendo a tu pregunta, uno no debería hacer ninguna inversión que realmente no esté dispuesta a esperar en el tiempo, al menos 5 años, al menos 5 años, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que no hagan inversiones en esto porque realmente es un activo muy volátil. Sí. No, claro, es la pregunta que generalmente, y yo te he convencido, el Paraguay no tiene mucha, o sea, tiene mucha animadversión al riesgo. El paraguayo generalmente es cauteloso, son pocos los que se animan a tomar riesgos así, y muy de buena primera, me incluyo. Y Juan José, te consulto otra cosa. ¿Cualquiera puede emitir Bitcoin? La emisión está de acuerdo. O sea, yo puedo hacer una inversión en minería y comenzar a emitir Bitcoin o no. Sí, en la realidad lo que hace el minero es, va, digamos, generando los Bitcoins, va produciendo los Bitcoins, digamos, porque es el premio que recibe por el trabajo que está realizando, ¿verdad? Para que más o menos entienda la audiencia, ¿verdad?, y entienda cómo funciona esto, básicamente es, el sistema que es la blockchain otorga los Bitcoins al minero, pero el minero tiene que salir a vender los Bitcoins para poder pagar los costos. El principal costo es la energía. Entonces, va a un mercado, el mercado es un marketplace, ¿verdad? Puede ser un exchange, que el exchange es una casa de cambio digital, vamos a entender de esa manera, donde uno puede poner posturas de compra y de venta. Entonces, ¿qué pasa? O sea, Estefan, que no se dedica, por ejemplo, a la minería, puede comprar de una plataforma, que es el exchange, el Bitcoin que fue vendido por un minero, ¿entendés? Así es como aparecen en el mercado, digamos, las monedas. Vienen directamente de la blockchain de manera genuina, son Bitcoin generados, y vamos a llamarle Bitcoin Paraguay, ellos se crearon acá en Paraguay, por ejemplo, utilizando energía y consumiendo energía nuestra de la Ande, de Itaipú, y de lo que nosotros generamos energía. Esta parte es muy importante, Juan José, y sabe cómo la tradición, tengo un corte más, pero no quiero cortarte en esta parte, pero tengo que hacerlo, porque quiero retomar de nuevo, porque me parece muy importante, quiero que la gente entienda, cuando tomo la decisión de invertir en Bitcoin, los primeros cinco pasos que me van a llevar a realizar esa inversión, si nos puedo explicar en el próximo bloque. Vale, vamos. Volvemos breve con Juan José Benítez. Volvemos con Juan José Benítez. Juan José, Juan José, te pregunto algo. Yo tomé la decisión de invertir 20 mil dólares. Voy a tener una empresa, que es una intermediaria, podemos llamarla así. ¿Cuál es tu empresa, Juan José? Nuestra empresa se llama Digital Assets, en inglés es Digital Assets, y estamos bajo la marca bitcoin.com.py. Perfecto, yo tomé la decisión, y me voy a las oficinas de tu empresa, y bueno, me voy con un cheque, o hago una transferencia, ¿cómo se inicia el proceso de que yo tomé la decisión, hasta que puedo decir, compré una porción de Bitcoin, o de Ethereum, o de cualquier otra criptomoneda? Yo creo que tu pregunta era más bien de cómo puedo yo generar mis bitcoins, o cómo puedo tener, y hay unas cuantas formas. Una es la inversión en minería, como bien decías, la otra es que vos simplemente compres la moneda en un mercado, o a una persona directamente. La tercera, Estefan, es que vos puedas, por ejemplo, como abogado, por ejemplo, o como profesional que seas, que puedas decir, recibo Bitcoin como medio de pago por mis servicios, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, son unas cuantas maneras. Y después están todas las ideas que se le ocurre a uno, de cómo poder ir generando, digamos, esto, ¿no? Pero básicamente, si vos quisieras invertir en minería de Bitcoins, básicamente, empresas como la mía, por ejemplo, lo que hace es un trabajo súper integral, desde la compra de estos equipos en fábrica, generalmente son en China, en Hong Kong. Entonces, básicamente, nosotros hacemos la importación de estas máquinas, brindamos el servicio del data center, nosotros brindamos el servicio del hosting, se le dice hosting u hospedaje, ¿verdad? De los equipos, en unos data centers que son preparados ya para justamente poder tener esa capacidad de consumo, ¿verdad? Y luego, nuestra empresa otra vez, realmente es otra empresa nuestra, lo que hace es compra los Bitcoins que vos tenés que vender para poder pagar los costos, ¿entendés? Y en costos, son varios costos, ¿verdad? Pero el más grande es la energía. Los equipos están todos asegurados. Tienes que tener seguridad 24 horas. O sea, todo eso es como que vos vas... optar por invertir en Bitcoin del lado de la minería es la opción más costosa, convengamos. Mira, en la realidad... Puedo invertir en máquinas, tengo que... Mira, en la realidad, cuando uno invierte en minería, es una persona que realmente no es tan ansiosa, porque en la realidad vos estás recibiendo Bitcoins de manera, digamos, cada tanto, cada minuto, y al final del día tenés una generación de una cantidad de monedas. Si vos tuvieras 40 y... 50 mil dólares, por ejemplo... Eso iba. Si yo tengo 100 mil dólares, y te digo, Juan José, recomendame, ¿qué hago? ¿Compro 100 mil dólares en Bitcoin o invierto en minería? Te hago el ejercicio. Si vos tenés 100 mil dólares, yo te diría que básicamente vas a tener más o menos 2 Bitcoins. Si vos... Pero para siempre vas a tener 2 Bitcoins si vos compras los 2 Bitcoins, ¿entendés? Ahora, con 100 mil dólares es probable que vos puedas comprar, por ejemplo, 6 máquinas o 7 máquinas, 7 equipos, 7 computadoras. ¿Y por qué vos invertirías en minería? Invertirías en minería porque tu expectativa es generar más que esos 2 Bitcoins que podrías comprar hoy con los 100 mil dólares. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque tiene una vida útil en más o menos 3, 4, 5 años, dependiendo de cómo le hagas el mantenimiento a estos equipos, y que tan bien estén mantenidos, ¿verdad? En un lugar realmente fresco, que no tengan, por ejemplo, mucho calor, que se haga limpieza de los equipos, o sea, ese es el servicio que uno ofrece como hoster, vamos a llamarle, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tu expectativa es generar más que esos 2 Bitcoins. O sea, mañana, ¿qué pasa? Es probable que en 5 años o en 10 años un Bitcoin valga 1 millón de dólares. Es probable. O sea, todo esto puede pasar. ¿Por qué? Porque cada vez algo que es escaso y no hay más, y la gente que tiene no quiere vender, es probable que valga mucho dinero. Entonces, vos decís, yo hoy compré con 100 mil dólares 2 Bitcoins, pero tengo estos equipos que pueden darme 2.01, 2.3, 2.5, 3 Bitcoins. O sea, ahí hizo sentido que hayas invertido en minería. Pero como te dije, no tenés que ser tan ansioso porque es un goteo. Vos vas recibiendo fracciones de Bitcoin, que son Satoshis, en honor a su creador, Satoshi Nakamoto, una fracción mínima del Bitcoin, que son 0,70 y el 1, esa es la unidad mínima del Bitcoin. Uno va generando Satoshis por día, ¿verdad? Entonces, vos al final tenés que llegar, imagínate, tenés 7, 8 dígitos para llegar a la unidad. Entonces, te puede demorar básicamente realmente un año, dos años, tres años en llegar a ese número de los 2 Bitcoins. Ahora, vos también podés decir, por ejemplo, la verdad que yo quiero tener mi Bitcoin y ya compro. Otra cosa que la audiencia tiene que entender es que también es fraccionable. No hace falta. Vos podés comprar con 10 dólares, podés comprar Bitcoins. Lo que pasa es que no te compras. No hace falta que inviertas 47 mil dólares, que vale hoy uno, ¿verdad? O podrías decir, quiero comprar por 100 dólares y compras por 100 dólares. Y esa es una parte importante que tenemos que hablar porque la audiencia realmente tiene que entender que nadie se va a hacer rico de la noche a la mañana. No crean en esos esquemas donde te dicen que vas a ganar 300% en un mes y cosas así. Danos tu dinero. Te llega la info diariamente, a mí me llega. Mira, dame tu dinero. Nosotros hacemos trading, nosotros hacemos minería, nosotros hacemos apuestas deportivas. Todo ese tipo de cosas que te digan, por favor, desconfíen y no le den el dinero a otra persona. O sea, compren. Si quieren comprar la moneda, guarden ustedes. Eso es un tema también muy particular. No hablamos al comienzo, pero cuando vos tenés el Bitcoin en tu billetera, en tu wallet, que realmente es una aplicación de tu teléfono, prácticamente, porque tenés unos tipos de wallet, entonces cuando vos tenés la propiedad, esa es la diferencia también, por ejemplo, de lo que estábamos acostumbrados. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos tenés un dinero en el banco, el dinero está en el banco y el dinero ya es del banco. Ya no es tu dinero. O sea, el banco te debe a vos. Cierto, vos tenés ahí, vos sabés, es tu dinero, pero cuando quieras requerirlo, el banco te lo tiene que dar. Pues en realidad el banco prestó a uno, prestó al otro, prestó al otro, y ese es el negocio financiero que tiene el banco. Ahora, el Bitcoin particularmente y las criptos, básicamente el cliente o el usuario es el propietario de ese activo. Entonces solamente yo tengo eso. Para que se entienda más o menos, cuando vos, ahora quitamos una foto y le mandamos a 10 personas, esa foto, se va esa foto a 10 personas. Vos no podés, por ejemplo, agarrar un Bitcoin y mandarle un Bitcoin a 10 personas. ¿Entendés? Solamente puede pasar de una persona a otra persona. ¿Entendés? Y eso es lo disruptivo de esto. Entiendo. Y Juan José, a ver, vos mencionas mucho y lo leo mucho, hay que investigar los proyectos, hay que entender, corregime ese micro, investigar un proyecto, no sé, pongamos el ejemplo Ethereum, ¿verdad? Y Ethereum, no sé en qué invierte, pero Ethereum invierte en el medio ambiente. Implica que la gente a nivel mundial que compra Ethereum, confía en que el proyecto que tengan relación con el medio ambiente, implicarían en el futuro una suba en el valor de la moneda. ¿O no es así? O sea, ¿por qué yo leo? Vos podrías invertir en cualquier proyecto, porque en el proyecto hay miles, ¿verdad? Vos podríamos decir... En el proyecto te describen. Claro. Esta moneda se dedica a invertir en este rubro, en este segmento. En plantación de pinos. Estoy inventando. Entonces, vos lo que estás haciendo es, vos estás participando en un proyecto donde estás financiando ese proyecto, comprando el token de ese proyecto. ¿Ok? Entonces, tenemos que encontrar el valor nada más a esto. Es una especie de crowdfunding. Lo que implica que si a nivel mundial, en tal país del mundo, el país donde más se plantan pinos, hay un incendio forestal enorme, mi moneda probablemente va... No, en la realidad le va a afectar si a tu proyecto, donde vos estabas plantando en el Chaco Paraguayo, o donde sea, por ejemplo, entonces, si es que se quemó todo, ahí te va a afectar realmente a vos, ¿verdad? Pero no, ese tipo de noticias no le va a afectar, digamos, a tu proyecto, que esto también es independiente de lo que esté pasando, ¿verdad? Yo creo que hay muchos proyectos que hay que investigar. Son muchos interesantísimos. El de Ethereum particularmente es súper interesante. Ellos incorporaron los smart contracts, que son los contratos inteligentes, donde básicamente podemos empezar a hacer negocios entre vos y yo sin conocernos, y todo a través de un sistema que es el contrato inteligente, ¿verdad? Donde básicamente queda todo ya establecido, las condiciones, ¿entendés? Yo podría a través de la red de Ethereum, por ejemplo, tomar un préstamo de vos, y vos, por ejemplo, yo podría, por ejemplo, ponerte a vos en garantía, un colateral de otra criptomoneda, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? A través del contrato inteligente nos encontramos dos personas de manera, digamos, totalmente descentralizada, no hay nadie en el medio nuestro ni un intermediario, y vos colocás mejor tu activo, porque lo colocás y yo tomo prestado. Entonces, en vez de encontrarnos en una institución financiera, básicamente nos encontramos una tasa que a los dos nos conviene. A vos te pagas más la tasa y a mí me cobran menos, ¿entendés? Eso es lo que incorpora Ethereum, por ejemplo, con los contratos inteligentes. El ejemplo que diste viene como un doñe al dedo al eje de este programa, ¿verdad? Aquí analizamos muchas cuestiones financieras y criticias. ¿Qué escuchaste? ¿Qué sabes? ¿Qué opina el Banco Central del Paraguay del fenómeno de las criptomonedas? Ahí hablaste de un tema del crédito. Imagínate que el Banco Central obviamente regula todos los sectores del mercado financiero que están en el negocio del crédito y dicta regulaciones y reglamentaciones permanentes. Entonces, algo tan disruptivo como esto, digo yo que cuesta hacerle entender al regulador, ¿verdad? ¿Qué experiencia tenés, Juan José, en ese sentido? Vayamos al comienzo, dijimos que eran activos digitales y como activo digital el Banco Central no tiene injerencia, no es una moneda, ¿entendés? Entonces, el Banco Central en realidad no tiene nada de injerencia, igual que la Comisión Nacional de Valores hoy no tiene injerencia porque tampoco es un valor, ¿entendés? La CEPRELAT sí es un ente que nos viene ayudando desde el año 2017 porque a través de GACRELAT, el Grupo de Acción Financiera, existen normativas que la estamos, digamos, regionalizando, vamos a llamarle de una manera, y en Paraguay particularmente la CEPRELAT nos da un muy gran acompañamiento porque ellos tienen que resguardar obviamente también el origen de los fondos, ¿verdad? Y uno se convierte en un sujeto obligado, te cuento. Empresas como las nuestras que hacen, por ejemplo, minería. Intermediación, son sujetos obligados. Intermediación, intermediación, minería, somos personas, o sea, somos sujetos obligados. Entonces, de hecho, estuvimos en la evaluación que hizo Gafilada en Paraguay, estuvimos presentes allá en el Banco Central contando el proceso de nuestro negocio también y cómo trabajamos y cumplimos las mismas normas que cumple un banco, ¿entendés? Tenemos que conocer al cliente, ¿verdad? Tenemos que saber sobre las normas de lavado de anti-money de la Android, que es la parte de lavado de dinero, ¿verdad? O sea, tienes que conocerle realmente al cliente, tienes que tener el origen de los fondos, tienes que tener, o sea, cumplir con todas esas regulaciones que deberías hacer, ¿verdad? Entonces, el Banco Central hoy no tiene ninguna injerencia. Pero ahí te interrumpo, hoy se está tratando creo que en el Senado la ley de lectivos virtuales presentada un proyecto por varios legisladores y quiero ir a un corte pero quiero hacer un comentario antes y que me responda después. Es práctica constante, la comisión de legislación y del Senado y diputados sí o sí la habrá corrido traslado al Banco Central de este proyecto de ley. Mi pregunta iba enfocada si tenés conocimiento, si hubo una opinión positiva, negativa en ese sentido porque para ustedes es un momento clave a nivel legislativo porque se está tratando este proyecto de ley. Eso me gustaría me responda a la vuelta a la pausa. Volvemos en breve con nuestro invitado. Continuamos con Juan José Benítez. Juanjo, tener novedades en relación, si nos puede comentar un poco sobre el proyecto de ley que está en senadores, ¿cuáles las perspectivas que tienen ustedes sobre la aprobación de este proyecto de ley? Bueno, mira, El Salvador, cuando El Salvador presenta un proyecto de ley donde pretende que sea una moneda de curso legal, es como que hizo que Latinoamérica en sí se mueva. ¿Entendés? Y Paraguay no fue la excepción, Paraguay fue el segundo país que hizo un poco de movimiento con todo esto. Y básicamente cuando se evaluó nos juntamos con unos cuantos congresistas y fuimos consultados y nos preguntaron ¿para dónde veíamos que tenía que ir básicamente esto? Y nuestro análisis de cualquier persona que entienda algo de lo que es un poco del derecho y de la economía entiende que el Paraguay es un país que realmente es muy diferente al Salvador. Por más que tengamos muchas similitudes es muy diferente. El Salvador tiene una moneda su moneda oficial también es el dólar. El Salvador es un país muy distinto en ese sentido. Paraguay tiene una moneda muy fuerte con respecto al dólar, tiene un crecimiento en los últimos 20 años del 4 y pico por ciento anual. Veníamos con una inflación del 3, 4 por ciento nada más. O sea, Paraguay no era un... Hoy no es un país digamos que sea candidato a tener una moneda de curso legal como el Bitcoin por ejemplo. Para que entendamos nomás esta parte en El Salvador tienen muchos salvadoreños que están en Estados Unidos y realizaban muchas transferencias. Sus remesas internacionales es una parte muy importante de su economía. Y Paraguay por más que también tenemos muchos paraguayos en Argentina, en España, en Estados Unidos también todavía se maneja de una manera muy distinta. Entonces lo que nos dimos cuenta es que en Paraguay existía ya una industria de la minería de Bitcoins que básicamente no tenían ninguna regulación por llamarle de una manera más que tenés que despachar los equipos tenés que pagar tu cuenta de la energía tenés que pagar a tus empleados y de esa manera vos ya estás digamos trabajando de una manera totalmente legal. Pero ¿qué pasó? Hay que entender que Paraguay tiene un excedente de energía entonces lo que vimos es que realmente era y es una oportunidad muy grande para el país de vender a un precio más competitivo de lo que hoy le estamos vendiendo a la Argentina y al Brasil que son los países limítrofes a los que le podemos realmente vender porque es energía corriente no se puede meter dentro de una batería y mandarlo a la China pero lo que nos dimos cuenta es que en el mundo del Bitcoin la energía que tiene Paraguay que es energía verde renovable hidro es súper atractiva para esta industria porque en países como China por ejemplo que tienen también mucha energía barata pero es súper y altamente contaminante ahí están todavía usando por ejemplo energías fósiles carbón o gas antorcha entonces estás consiguiendo una tarifa por ejemplo de 20 dólares el megavatio cuando en Paraguay tenemos a 40 dólares por ejemplo súper competitivo comparando con 280 de Uruguay Brasil o sea imposible entonces ¿qué pasa? lo que quisimos con este proyecto es crear un proyecto que dé un marco jurídico económico financiero fiscal y legal ¿verdad? de toda esta industria y que eso permita que cualquier inversor local o extranjero venga al Paraguay a invertir con una tranquilidad buscaron darle seguridad jurídica a este aprovechar esta ola de todo este movimiento de las cripto y bueno y eso es lo que yo creo que se consiguió realmente con un proyecto bastante consensuado donde se le dio participación a muchos entes digamos del país entre comenzando por la ANDE comenzando por la Comisión Nacional siguiendo con la Comisión Nacional de Valores la CEPRELAT el Ministerio de Industria y Comercio el Banco Central también o sea por eso te digo de vuelta es como que se le dio mucha participación para que sean oficinas donde uno pueda también de una manera poder regular y hacer que este negocio sea beneficioso para todos principalmente para el país y bueno y para vendiendo la energía que tiene de excedente ¿verdad? imagínate tenemos 8800 megavatios de producción pero solamente consumimos 3300 nos quedan 5500 para vender además del beneficio pecuniario que podría beneficiar al país en relación a las criptomonedas hay un tema no menos importante y para mí más importante Paraguay está catalogado como un país altamente corrupto eso es algo que no podemos negarlo la transparencia en Paraguay es una materia pendiente y en lo que nos queda de este bloque que es el último del programa ¿cómo puede explicarnos en qué puede ayudar la tecnología blockchain el mundo de las criptomonedas a ayudar en la transparencia y en consecuencia a disminuir los índices de corrupción que tenemos en nuestro país? voy a hacer una analogía Estefan con el email el email fue la primera aplicación de internet el bitcoin fue la primera aplicación de la blockchain hoy sobre internet hay miles de aplicaciones y sobre blockchain hoy también hay miles de aplicaciones y van a haber cada vez más ahora hablando de blockchain lo que podemos hablar es de transparencia y anticorrupción porque como es un registro estamos hablando al comienzo que es un registro público contable inmutable no se puede modificar lo que escribiste con la mano no vas a poder borrar con el codo entonces imagínate llevar la blockchain ese sistema totalmente transparente a entidades tipo la secretaría de tributación donde cada uno tenga que pagar el impuesto tenga que pagar y pague imagínate contrataciones públicas imagínate llevar esto a las municipalidades para pagos de impuestos ya no va a existir el capelú que te va a decir por ejemplo yo te acabo de pagar más 20-22 ya y te libero de estar debiendo de 2013 entonces ese tipo de cosas vos podrías llevar registros paralelos uno en el tradicional que conocemos que es el que se puede borrar y el otro es la blockchain que vos podrías realmente no tocar ¿entendés? entonces claro a muchos no les va a gustar eso creo que la mayoría queremos que realmente esto sea mejor para todos y si pensas un poco en ingresos municipalidades o secretarías de tributación van a tener mayores ingresos realmente porque va a quedar totalmente en evidencia si es que alguien realmente sigue debiendo o no pero los usos de la blockchain son miles podríamos transferir podemos llevar al sistema financiero por ejemplo se pueden por ejemplo transferir pagarés a través de la blockchain vos estarías transfiriendo tu pagaré al banco hasta que termines de pagar por ejemplo todo el crédito y el banco te va a volver a transferir a vos por ejemplo el día que termines de pagar tu crédito y eso queda registrado en la blockchain imagínate universidades que puedan otorgar por ejemplo diplomas a las personas que fueron egresados y que quede registrado en la blockchain que vos egresaste a la universidad nacional bla 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 ¿verdad? ¿entendés? y entonces ya no van a existir personas que digan tengo 10 títulos ¿verdad? ¿entendés? o sea todo que quede bien documentado todo que quede bien digamos registrado y de eso tiene mucho que ver el tema de la minería porque la minería acordate registra y valida las transacciones estas transacciones pueden ser por ejemplo cuando A le manda a B así como un email vos podés por ejemplo juntar un archivo esto es lo mismo en la blockchain vos al transferir por ejemplo una cantidad X de bitcoin satoshi en la mínima vos podés registrar esos documentos que te estoy contando ¿verdad? mira el día de mañana vamos a hablar de votaciones a través de blockchain lo de la inmutabilidad es lo que más me me parece me parece varias cosas positivas eso es algo para mi tangencial para todo lo que tenga que ver con transparencia y corrupción ¿verdad? me parece que Paraguay tiene que apuntar a esto se van a encontrar con muchas barreras Juan José porque vos sabés que hay un el modo operandi el modus de vivir de mucha gente en nuestro país está sustentado en la corrupción no solo en el sector público sino también en el sector privado y van a haber muchas barreras yo siempre digo que los buenos somos más yo creo que vamos vamos a poder alguna vez tener una transparencia que nos ayuda a crecer como país y creo que por lo que está explicando por lo que ya leí también es uno de los caminos el tema del blockchain y me gustaría para cerrar un poco el programa unos consejos básicos para el televidente que esté pensando en invertir en Bitcoin o en cripto ¿verdad? ya dijiste algunos ¿verdad? pero quiero recalcarlo eso porque porque si hay gente que tiene muchas dudas hay muchos estafadores que están navegando en internet entonces si puede tirar unos tips Juan José para cerrar el programa y te agradecería mucho bueno mira solamente para recalcar como te dije recién ¿verdad? el Bitcoin es la primera aplicación nada más es la aplicación monetaria vamos a llamarle blockchain es súper grande y nos va a beneficiar a todos yo creo en el futuro y a las personas que todavía quieran investigar más sobre esto y que les guste porque la verdad que esto es muy apasionante te va a terminar consumiendo vas a meterte tanto que te va a gustar y esa gente que hace eso bueno listo que sí que se dé el gusto de poder digamos invertir algo comprar por algo y empezar ¿verdad? la minería es una parte como te conté de este negocio la parte de compra y venta es otro negocio y cualquier persona puede decir por ejemplo hoy yo me dedico a este negocio tengo no sé vendo autos y puedo decir bueno a partir de ahora empiezo a recibir Bitcoin como medio de pago por ejemplo o como te dije vos sos un profesional y puedes empezar a recibir por ejemplo no necesariamente es que tengas que ir a comprar al mercado ¿entendés? pero bien también podrías hacerlo cada uno como decía de vuelta estudie investigue y no se meta en ninguna de esas clases de ofertas que les hacen que todos recibimos todos los días en el teléfono donde te van a hacer rico de la noche a la mañana así que nada más para que la audiencia también continúe investigando muchísimas gracias Juan José esperemos que la ley salga obviamente una ley siempre puede tener alguna que otra imperfección por lo importante que salga y que sea un punto de partida para ir impulsando este mundo nuevo que está llegando a Paraguay gracias por tu tiempo muy valioso a toda la información que nos proveiste y probablemente vamos a ir invitándote a varios programas más y gracias por estar con nosotros Juan José gracias Estefan gracias a la producción también así que estamos a las órdenes Este fue el programa con Juan José Benítez Ritman referente del mundo de las criptomonedas en Paraguay gracias por estar con nosotros los programas el próximo jueves 21 horas por Canal Pro Crecer presentó Créditos y Consumo Auspician Vixa Crédit Ágil Crédit Solución a tu alcance CARSA Ibiza Cerfín Creciendo Juntos Universo de Créditos y Consumo SDM Créditos ElectroBam Apoya Dr. Vallée Gracias por ver el video.